La abandonada pista aérea de Tuxpan, Veracruz, México Quién lo iba a decir El primer vuelo comercial en México fue un México-Tuxpan-Tampico Y las pésimas autoridades que siempre han estado en Tuxpan Pues no supieron darle el valor Todos le echan la culpa al gobierno estatal, al gobierno federal Total que ellos nada más sirven para cobrar y despacharse todo el presupuesto La población, la población como quiera Aquí Ni las palomas aterrizan ya De veras cómo se quedó en el olvido Tuxpan, Veracruz Así es Así es Y te da cada rata en su publicidad De que estamos invirtiendo y estamos invirtiendo Pues entre sus familias Son los contratistas, son los que están en todo Y la ciudad puerta Es más, aquí entra la gasolina y es donde está más cara Ya está llegando a los 23 pesos Vas para el interior, para el centro Que se transportan de aquí para allá Y ya lo encuentras a 21 20, 85 Y aquí en Tuxpan no te baja de 22, 89 De seguro son Tienen que ver ahí Los nada honorables regidores El nada honorable presidente municipal Toda esa basura que están nada más encerraditos Allá en el Hotel Holiday Inn Dando discursitos allá Comiendo a toda madre ¿Qué se le va a hacer? Por eso es mejor Hacer lo que uno puede por su cuenta Y vámonos recio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!